Vamos aquí a grabar una especie de un gusano raro No estás cabrón Ah, ya te vi No, y lo peor es que saca la lengua, güey, ve ¡Asco! Sácala, sácala, vamos Este es un reportaje del Discovery Channel ¡Hasta verga! Y vamos a ver cómo muere ¡Asco! ¡Sé't fini!